Este año también, ya hace 10 años que venimos participando del 11 por todo, que es una convocatoria realmente muy buena, que apela a la solidaridad de la comunidad para con los que más necesitan, y este año estamos trabajando ya para eso, con la Mutual Escolar, allí están los alumnos que forman parte de nuestra Mutual Escolar, que van a ser los encargados de seleccionar y también de convocar a los papás y a la familia para que traigan las donaciones. Nosotros ahora, por ustedes, queremos convocar también a todos los vecinos para que puedan traer también sus donaciones durante la semana, porque el día 8 vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media, una de la tarde, y vamos a partir para el lugar donde se recepcionen las cosas, que supongo que será en el puerto, ¿no es cierto? Así que, bueno, invitamos a todos los vecinos principalmente, porque va a haber muchos puntos, ¿no es cierto?, para poder entregar muchas bases de recepción. Nosotros invitamos a los vecinos del barrio que quieran traer sus donaciones acá a la sociedad italiana, las puertas están abiertas y estamos a la espera de las mismas, ¿no es cierto? Se trabaja mucho el tema de solidaridad en la sociedad italiana y con los alumnos y la familia, ¿no? Se trabaja mucho, se trabaja mucho a través de la Mutual Escolar. La Mutual Escolar es una institución que está siendo modelo, nosotros lo digo con mucho orgullo, en la provincia, a tal punto de que hace poco, en el mes de julio, hubo un congreso de Mutualismo Escolar y nuestros alumnos fueron expositores y fueron modelos de cómo se puede hacer el trabajo de manera solidaria, con empatía, ayudan ellos, ¿no es cierto?, a un merendero, también hay otros actos de solidario que han realizado, que nos llenan realmente, nos llenan de satisfacción y vamos formando los futuros dirigentes, los futuros ciudadanos solidarios que tanto necesitan nuestro país. ¡Ajúdame!